Es Radio Almería presenta El Chester, con Ikea, Yelmo Cines y Centro Comercial Torre Cárdenas. Pues efectivamente, una semana más abrimos nuestras puertas del Chester, este espacio de análisis un poco más relajado, porque ya después de algunos Chesters ya nos hemos dado cuenta de que no tan relajado, porque media hora de conversación no es nada, se nos queda pequeñísima, pero de momento es lo que tenemos, gracias como siempre a nuestras tres ubicaciones, a Centro Comercial Torre Cárdenas, que es donde estamos, a Yelmo Cines, que obviamente es donde estamos, y a Ikea, en cuyo sillón Chester, que le da nombre al programa, también estamos. Bueno, cuando nació Chester, pues el objetivo principal era analizar un poco el panorama almeriense con gente que tuviera datos para poder hacerlo, y hombre, a ser posible, pues con gente con la que tuviéramos cierta confianza. En los años que llevamos de radio, la verdad que se han estrechado mucho mis relaciones con el invitado al Chester de hoy. Antonio Felipe Rubio, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, encantado, muy bien recogido en el Chester. Bueno, tertuliano de radio, mi jefe en las tertulias de Interalmería Televisión, y un referente en los medios de comunicación almerienses, bueno, yo diría, no sé, de los últimos 40 años podemos decir, 35 años, ¿cuánto? Sí, 40. 40 años, ¿no? Sí, dilo en voz baja. Bueno, lo voy a decir en voz baja, pero no mucho, porque yo me he preparado una cosilla para iniciar la entrevista, es un sonido que quiero que escuches y que escuchen nuestra audiencia del Chester, ¿te parece? Ok. Bueno. Me suena, ¿no? Ya, ya lo creo que me suena, y vamos, me entran a escalofríos. Antena 3, son las 2 de la tarde. Eso fue un 4 de mayo. Al iniciar la programación regular de la cadena de emisoras de radio de Antena 3, todos, puestos en pie en los estudios, en los controles, en los despachos, queremos escuchar el himno nacional. Igual que ahora. Antena 3. Es una emisora nacional. Bueno, ¿por qué le pongo Antonio y Felipe Rubio esto? Bueno, porque la voz de Antena 3, que sonó en mi casa durante muchos años, por la mañana cuando nos levantábamos mi padre y yo para llevarme al colegio, era la voz de Antonio y Felipe Rubio, pues hace 40 años. Algo menos, porque Antena 3 nació precisamente en Sevilla. Bueno, perdona, hoy es 5 de mayo, y aunque la entrevista se dimite el lunes, yo he querido conmemorar esos 40 años de la primera emisora de radio que yo escuché, invitando al Chester, Antonio y Felipe Rubio, porque ayer fue cuando 4 de mayo se cumplieron esos 40 años. Claro, efectivamente. Esto fue en la fe de abril, en Sevilla. Como ahora. La primera emisión, digamos oficial, después de un periodo de pruebas, en Madrid, concretamente, estaban de prueba durante algunas semanas, no mucho tiempo. Estaban Radio 80, estaba Antena 3, como las emisoras de FM que iban a romper, digamos, la tendencia de la onda media, porque lo que había era onda media y no había transistores que tuviesen la frecuencia modulada. Y era un gran reto, evidentemente, para toda la audiencia nacional, que se tenía que cambiar, digamos, un poco el chip y decir, de la onda media paso a la frecuencia modulada. Y después, en Sevilla, en Sevilla, un 4 de abril, comenzaron las emisiones oficialmente de Antena 3. En Almería ya estaban de pruebas, porque, claro, Enrique Martínez Leiva, hoy, bueno, dice que está jubilado, pero no se va a jubilar nunca. Pero sigue al frente de plataforma publicidad o plataforma por las marcas, como se llama actualmente, ¿no? Y fue el gran artífice de Antena 3 en Andalucía, no solamente en Almería, sino también en Andalucía. Sí, sí, sí. Y aquí en Almería comenzó con Juan Torrijos, también compañero nuestro en la radio. También bloguero y radiobloguero de radio. Y durante muchos años hemos sido compañeros, somos amigos, después de tantísimos años que nos conocemos. Luego ya Juan Torrijos pasó a otras aventuras radiofónicas. Y yo entré, pues, a los 4 años o 5 de haberse fundado Antena 3 en Almería. Y ahí estuve 11 años, los mejores años de mi vida profesional en Antena 3. Pues, aquello fue un experimento radiofónico, periodístico, de comunicación, de ilusión. Fue una cosa espectacular. Vamos, me emociona. Tengo dos amigos que son amigos recientes y son amigos porque escuchan el radio. Y, bueno, como yo procuro estar muy accesible a todo el mundo, de hecho mi teléfono está en Facebook, aunque me dicen que no debería decirlo. Bueno, pues, estos amigos que tienen ya cierta edad me dicen que les recuerda mucho la actual Radio Almería a la Antena 3 Radio Almería de hace 40 o 35 años. Claro, es que ten en cuenta que es en radio. Y yo me pongo muy gordo, claro, cuando hay que tener eso. Es en radio, como cadena nacional, aprendió mucho de Antena 3. Federico Jiménez Losantos era un hombre inexcusable en las tertulias, en Antena 3 de radio, con Antonio Herrero, y posteriormente, ya por las tardes, ya no sé si estuvo con Miguel Ángel García Juez o estuvo en otro espacio. Pero vamos, que con Antonio Herrero, pues, era un personaje inexcusable dentro del análisis político, social, económico, etc. Y entonces, pues, claro, tú cuando estás en Antena 3, te gustaría hacer lo de Antena 3. Te gustaría ser Antena 3. ¿Por qué? Porque Antena 3, con Manolo Martín Ferrán, que fue la mente que, como él decía, dice, los que hemos dormido en la moqueta sabemos mucho de lo que es poner en marcha un nuevo proyecto. Y ese nuevo proyecto iba contra corriente y marea. Era un proyecto magnífico que se desarrolló extraordinariamente bien, porque toda la gente leía la partitura de Antena 3, sin necesidad de hacer comités previos de, oye, vamos por aquí, vamos para allá. No, no, ahí lo que queríamos contar era la verdad. Queríamos hacer información, también investigación. Se profundizaban los temas. Y había gente como Antonio Herrero, que a Antonio Herrero no le perdonaré la vida, que me llamara siempre, pues, a las 5 y media, a las 6 menos cuarto de la mañana, cuando hacíamos la burromarcha, aquí en Almería, para reivindicar las autovías y todo aquello, para 5 y media, 6 menos cuarto de la mañana. Oye, que entramos a las 8 y media y tal, y no sé qué, no sé cuándo. O no, a las 8 y cuarto, venga, y así le damos paso después a las 8 y media al informativo, del primero de la mañana, etcétera, etcétera. Y bueno, pues, era un bullir permanente de la actualidad, y al mismo tiempo era una radio creativa. Era una radio que generó... Tú imagínate que cadenas que estaban ya muy casposas, como por ejemplo la cadena SER, decía, opinamos que no opinamos. Ese era su claim, y era un lema, ¿no?, en aquellos tiempos, para combatir o contrarrestar el efecto de Antena 3, que se opinaba, que se informaba y después se opinaba, se analizaba. Y entonces, claro, ahora, pues, tienes un altísimo porcentaje de estas nuevas cadenas, pues, nuevas en cuanto al formato, porque reconvirtieron su formato. De opinar que no opinamos, ahora no paran de opinar, no paran de analizar y no paran de... Son magníficos, son magníficos todos nuestros compañeros, son estupendos, todos. Bueno, yo... Bueno, ayer, después de la tertulia, porque hoy es jueves, estamos grabando en jueves, y Antonio viene a la tertulia de radio los miércoles, invariablemente, es de los tertulianos más serios que tengo. Algunos otros me lían unos follones, pues, como a ti en la tele. Cámbiame de día, no sé qué. Por eso, porque conozco mi propia carne, lo que es un trastorno de que tengo tertulia, y bueno, hay que ser bueno. Bueno, pues, Antonio me dice, bueno, ¿y de qué vamos a hablar mañana en el Chester? Y yo le dije, anoche, después de la tertulia, le dije, vamos a hablar de Almería y de Antonio Felipe Rubio. Y me dijo, ah, bueno, pues así me puedo preparar los temas, con alguna información tan concreta, así me lo puedo preparar. Bueno, pues vamos a hablar de Almería y de Antonio Felipe Rubio. Han pasado 40 años desde aquello, desde aquel 4 de mayo. ¿Qué ha pasado en Almería? ¿Qué ha pasado en Almería y en relación con los medios de comunicación de Almería? Pues ha pasado prácticamente nada, que es lo peor que le puede pasar a una sociedad, a un... y a todo lo que le rodea a la sociedad. Inclusive también a su forma de actuar en los medios de comunicación, a la forma de percibir la actualidad, a la forma de poder responder ante el estímulo de la información, ha pasado muy poco en Almería, eso es muy lamentable. Ha pasado poco en infraestructuras, ha pasado muy poco en cuanto a información, ha pasado muy poco en ciertos talantes, porque permanecen invariables, y a ciertos comportamientos entre la relación que puede haber entre la política, la sociedad y los medios de comunicación, siempre basculando, como un fiel de la balanza, pero que muchas veces utiliza el papel de platillo de la balanza. Bueno, pues desde aquellos años, pues la verdad es que yo he visto comportamientos más éticos en la política y en la sociedad que los actuales. Yo he conocido, pues aquellas reuniones que había, eran las permanentes municipales, lo que hoy sería, no sé cómo se llama actualmente, pero vamos, eran las permanentes, que era una reunión previa que hacían antes de los plenos. Consejo de Gobierno sería, ¿no? No, porque actuaban todos los miembros de la oposición y también del gobierno. Y claro, pues había consenso, había ganas de trabajar por Almería, de solucionar los problemas. Ahora lo que hay es un afán de protagonismo personalista. Ahora lo que hay es, bueno, pues buscar el detalle, buscar la coyuntura para obtener una rentabilidad muy rápida, muy rápida, cueste lo que cueste, averíes lo que averíes por el camino, te da igual. Si hay problemas, si esto se estanca, si esto se detiene, si esto se malogra, da igual. Pero yo salgo, ¿eh?, como partido político, como representante político, y eso no existía antes. Yo recuerdo, pues, bueno, pues aquellos tiempos en los que había Izquierda Unida, estaba el Partido Comunista, pues fíjate, estaba la Odelino Gil Andrés, que estaba en el Partido Andalucista, en el PSA, Partido Socialista Andaluz entonces. Estaba, pues, Pepe Guerrero, por el Partido Comunista de España, estaban, y Santiago Martínez Cabrejas, que logró la primera alcaldía de Almería en el año 79, gracias al pacto de las izquierdas, porque esta selección es la que ganaba Fausto Romero Miura Citanes, ¿no?, que era del centro, del centro teórico, porque el centro, para mí, que nunca ha existido en Almería. Sí, sí, efectivamente, pero era un centro teórico que nunca ha existido, ¿no? Y, bueno, pues, yo veía más capacidad, más capacidad, más ganas de hacer por Almería que las que veo ahora. Es que ahora ya llega un nivel de saturación tanto protagonismo, tanto salir para nada, tanto hablar de lo mismo, tanto tratar de afear la conducta del contrario sin ningún motivo ni razón y sin ninguna... Te has encontrado en estos 40 años, fíjate la pregunta que te voy a hacer. ¿Algún político, haz memoria, que haya dicho, qué bien lo ha hecho mi rival político en este caso concreto? No con esas palabras, no con esas palabras, no tasativamente, como tú lo mencionas, pero sí, en algunos momentos se ha aplaudido la gestión del contrario. Yo lo he visto. Hace años, ¿no? En pleno, muchos años, muchos años. Esto es imposible verlo ahora, es imposible. Yo siempre he dicho, oye, si ahora mismo son las 12 del mediodía, ¿cómo podemos decir que el sol se puso hace hora y media? ¿Y no crees que ganaría más el que adula al contrario que el adulado? Si no es que adulen. Si es que, en definitiva, reconoces. Sí, bueno, bien. Reconoces un hecho, la veracidad. En definitiva, si tú estás viendo que lo que te propone tu contrario es beneficioso para el conjunto de la sociedad almeriense, siempre habrá algún discrepante, evidentemente, siempre hay. Pero, si tú ves que efectivamente eso es beneficioso, ¿por qué no vas a decir, me adhiero, me uno a esa propuesta? Y le felicito, quizás, si quieres ya también, le felicito por haberla traído a esta sesión, porque... Y lo harías en otro ámbito de la vida, ¿no? ¿Por qué no en la política? Porque no, por supuesto. Pero eso es impensable. Ahora mismo es impensable. Que alguien, tú te imaginas a un portavoz del Grupo Socialista, o incluso de Ciudadanos, decir, felicito al equipo de gobierno municipal, no están para todo lo contrario, para decir, oye, ¿qué es lo que van a traer mañana? Bueno, pues voy a idear, voy a ver cómo recompongo, voy a ver cómo busco algún resquicio para poder malograr y para poder desprestigiar esa medida, que beneficia, sí, sí, lo sé, lo interiorizo, que beneficia a los almerienses, pero ¿qué coño yo? Esto hay que sacarlo para adelante, como si... Tengo que hablar de Antonio Felipe Rubio, y ya estoy viendo que... Bueno, yo creo que todo el mundo conoce en Almería de Antonio Felipe Rubio, pero que eres una enciclopedia de Almería. Y de hecho, bueno, Antonio Felipe Rubio está ahora mismo de plena actualidad literaria, porque acabas de sacar un libro, y tenemos que hablar del libro, lógicamente. Yo no he venido a hablar de mi libro. Pero yo sí he venido a hablar de tu libro. Y es un libro que se llama El universo y el resto del mundo, que es un libro sobre una de tus grandes pasiones, que son muchas, y no nos va a dar tiempo a repasarlas todas, pero lo voy a intentar. Pero, bueno, háblame de ese libro y al mismo tiempo respóndeme a ¿para cuándo una gran crónica de los 40 años de periodismo de Antonio Felipe Rubio? Pues inmediatamente que... Bueno, me parece bien. Yo creo que después del verano... Un tío obediente. He pedido fotografías, he pedido fotografías sobre todo a mis grandes compañeros de Antena 3, precisamente vuelvo a retrotraerme a los tiempos de Antena 3, porque fue donde mayor cantidad de sonidos y de documentos gráficos tenemos para rememorar aquellos tiempos, fotografías que hacía Emilio Lucas o que hacía también Enrique Martínez Leiva, y entonces todas esas fotografías pretendo recopilarlas para dar una plasmación gráfica de lo que fueron aquellos tiempos, cronológicamente, históricamente y cronológicamente, todo lo contrario de lo que ahora se va a estudiar, ¿no? Vamos a hacerlo con método, con el método habitual. Y bueno, pues el libro, ese será un futurible, pero el actual es una evasión para no escribir siempre de lo mismo. Es que estoy ya un poquito saturado de escribir siempre sobre los mismos, sobre las mismas y sobre lo mismo. ¿Y los mismes? Sí, los mismes también. Bueno, sobre eso. El caso es que, dice, bueno, y tengo algunas inquietudes, muchas veces me da por pensar, como uno dice, no, este es de piñón fijo, tal, ¿no? Me da por pensar y digo, bueno, ¿por qué tenemos...? Y luego está también la inquietud típica del periodismo, ¿no? De decir, bueno, ¿y por qué no vamos a tener curiosidad por investigar otra faceta, otra línea de actuación, otra alternativa? Y en esas alternativas es donde yo me fundamento para describir teorías tan complejas como el Big Bang, la creación del universo. La primera parte del libro, del universo y el resto del mundo, que es contradictio interminis, ¿no? Porque dice, bueno, si es que el universo lo abarca a todo, no puede haber otro mundo aparte del universo. Pues es que ese es nuestro mundo, que creemos que es especial, que es aparte y que el universo es una cosa, y nuestro mundo es lo importante, nuestro mundo. Bien, nuestro mundo es lo peor del universo, prácticamente, porque se desarrolla y se administra con gran fracaso de la inteligencia. Nosotros hemos sido dotados con la inteligencia, pero no sabemos administrarla. De ahí el fracaso de la inteligencia que dirime en guerras, en enfrentamientos, en conflictos, en malentendidos, etc. Y la primera parte, como decía del libro, es una descripción de conceptos fundamentales de la astronomía y de la cosmología. Se habla de, bueno, cómo funcionan estrellas y por qué, partiendo del hidrógeno, que es muy simple, muy sencillo, y alguna composición más, algún aditamiento de helio, han salido metales y minerales tan complejos, ¿no? Como puede ser el oro, la plata, tal, como de un electrón y un neutrón, que es básicamente el átomo de hidrógeno, han salido estas cosas, gracias a las estrellas. Cómo funciona, muy básico, pero yo creo que esos conocimientos previos, para después encarar el Big Bang, se asimilan muy bien. Y después, pues hablo del tiempo. ¿Cuánto dura el tiempo? ¿Alguien lo ha medido el tiempo? El de esta entrevista poco, ya te lo digo. El espacio, ¿cuán grande es el espacio? La velocidad de la luz, ¿por qué no se puede superar? Pues bueno, pues todo ese tipo de cosas se hablan en ese libro. Bueno, miro al reloj porque el tiempo pasa, y hay preguntas que te quiero hacer, ya te digo que esta es una entrevista engañosamente tranquila y con tiempo para poder reflexionar, se pasa volando, media hora se pasa volando. Pero yo, bueno, quería analizar un poco con personajes estos 35, 40 años. Por ejemplo, a bocajarro, y llega la hora de mojarse, que es una cosa que a ti y a mí nunca nos ha dado mucho miedo. ¿Cuál ha sido el político más valioso que ha tenido Almería en este tiempo? Más valioso. Más valioso en cuanto, evidentemente, a los beneficios que haya podido hacer trascender de su gestión para todos los almerienses. Pues yo creo que habría que hablar de varios. Sí, bueno, no aspiro a que centremos solo en uno. Sí, habría que hablar de varios, pero yo no hablo de la actualidad para no... De la actualidad lo dejamos aparte, digo del pasado. Bien, bien. Del pasado. Pues mira, del pasado yo me quedaría con dos. Los dos son... Han sido del Partido Popular. Digo han sido porque uno no lo es ya, que es Juan Mejino, y otro Luis Rogelio Rodríguez Comendador. Yo creo que esos dos políticos han hecho mucho por la ciudad. Han tenido talantes, digamos modelos de actuación. No tiene que ser solo de la ciudad, ¿eh? ¿Almeriense en el término amplio? Sí, almeriense por la provincia de Almería. Luis Rogelio fue también importante dentro de la diputación provincial. Y yo creo que esos dos políticos han hecho bastante. Han hecho bastante y yo creo que además se lo han hecho con dedicación. Unos con mayor intensidad que otros, evidentemente. Juan Mejino era, bueno, pues un marcha martillo. Luis Rogelio parecía que era un poco más, digamos, disperso, ¿eh? Pero trabajaba mucho y dejaba trabajar, que es lo importante. Hubo un momento que tuvo un gran equipo Luis Rogelio. Exactamente, ese es el tema que los políticos... Y esa y es la actualidad la que bebe de ese gran equipo, en parte. Yo siempre lo he dicho, y además que los políticos deben de tener un gran equipo, rodearse de lo mejor, y no tener tampoco tanta asesoría. Yo he dicho que algunos políticos no necesitan tantos asesores. Lo que necesitan son psiquiatras. En algunos casos. Y gente que trabaje. Exacto. Bueno, y a ver, no te voy a preguntar el peor político que tú has conocido en Almería, pero ¿con el que más te has decepcionado en todos estos años? Pues decepción con políticos del Partido Socialista. He tenido alguna gran decepción. Una decepción que además es totalmente contraria a una percepción a nivel general por parte de la sociedad almeriense, que lo ha tenido como el mejor político de Almería, que es Martín Soler. Martín Soler yo creo que ha tenido un culto a la personalidad muy importante, muy acusado. Sin embargo, la repercusión en beneficio de la ciudad es que prácticamente lo ha ocupado todo, porque ha sido concejal con aspiraciones a la alcaldía, que además no la consiguió precisamente por su disensión y por su aspiraciones a más y a más y a más con Santi. Santiago Martínez Cabreja, tuvieron una muy gorda. Luego fue jefe del Partido Socialista de la provincia de Almería. Fue delegado, consejero. Fue delegado de la Junta y consejero de dos consejerías. Incluso en algún momento aspirante, meritorio a ser presidente de la Junta de Andalucía, en algún momento. Sí, sí, claro, claro. Y bueno, eso le condujo a tener unos fuertes enfrentamientos con los dirigentes de la Junta de Andalucía en Sevilla, que claro, le condujeron a despedirse de la política. A la vida privada. Bueno, Antonio Felipe Rubio, insisto, es un personaje muy conocido, pero a mí me da la impresión también de que es un personaje con grandes áreas de desconocimiento público. Yo que voy escarbando poco a poco en la personalidad de Antonio Felipe Rubio, pues descubro, bueno, eres un apasionado de la historia, un tipo con una cultura, con un conocimiento. Yo a veces digo, bueno, me pongo a hablar con Antonio Felipe Rubio, y empiezo a hablar de cosas. Digo, bueno, este hombre es que sabe de todo. Y con grandes pasiones, como la radio, la tecnología de ayer y de hoy, podemos decir, y la astronomía. Sí. Y la mar. Ah, perdón, claro, y la mar. De hecho, yo no he estado en tus casas, pero he estado en una de ellas, que es un museo. Sí, bueno, porque hago acopio de cosas, y me cuesta mucho desprenderme, porque, claro, esta radio de los años 20, pues la he arreglado yo. Que cuesta, Dios, si ayuda a encontrar las válvulas. Radio aficionado. Soy radio aficionado desde hace muchísimos años, y en activo. Cuando tengo un ratito, siempre echo ahí un vistazo a ver la onda corta. Y, bueno, pues, y también me gustan las nuevas tecnologías, aunque no soy muy de redes, ¿eh? No, yo no me meto en... Algo, algo, algo. No me meto en líos. Pero tú no me verás ni en Twitter, ni en Facebook. No, ni yo, ni yo tampoco. Yo en Facebook publico, pero no discuto. O sea, que digan lo que digan. O sea, que yo no me meto. Y, además, no es una descortesía. Es que no me meto en eso. Prefiero leer otra cosa y utilizar esa media hora o las tres horas que mucha gente se tira ahí pegado al móvil y mandando ese mensaje y cruzando historias. Pues yo prefiero leer o ver un documental o cualquier otra historia. O coger el telescopio y hacer alguna observación. Que también lo tienes en casa. Exactamente. En las dos casas. En las dos casas. Bueno, y hay un momento en la carrera de Antonio Felipe Rubio que, insisto, yo he sido oyente cuando era niño de Antonio Felipe Rubio. No es por fastidiar en cuestiones de diferencia de edad. Es que es la realidad. Y, bueno, pues has pasado por diferentes etapas. Has conocido lo que es ser emprendedor, montar una empresa de comunicación, que es una cosa que no sé si le desearía yo a alguien. Algún enemigo. Algún enemigo, quizás. Todos los insabores y todas las tensiones que eso produce muchas veces, ¿no? Y luego hay un momento que desapareces de los medios de comunicación y te vas a un papel que yo también he conocido durante muchos años pues al otro lado de la barrera, asesorando, trabajando para organizaciones y tal. Pero siempre volvemos, ¿no? Sí. Sí. Siempre se vuelve porque es lo que te motiva. En definitiva, ¿dónde te encuentras a gusto? Hombre, trabajar en algo que te guste yo creo que es un premio doble y encima sí te pagan. O sea, a mí me parece estupendo, extraordinario volver a la comunicación y estar en la radio, en la televisión, escribir, todo eso me apasiona muchísimo y lógicamente he tenido que volver, sin duda. Bueno, llevamos 25 minutos de entrevista, me dicen, lo cual no deja de ser una grave tragedia, pero es lo que hay. Esto yo ya lo he advertido desde el principio, entonces nadie me lo podrá echar en cara. Y estamos, Antonio, en un cine, ¿eres cinéfilo? Sí, sí, bueno, pregunta retórica porque yo ya sé la respuesta, muy cinéfilo y además con gustos muy variados, ¿no? Creo yo. Bueno, sí, variados con una excepción, el cine español, pero por una razón muy sencilla, hay algunos directores que no lo soporto, entonces por el género cinematográfico que utilizan y tal, no soy Almodóvar ni cosas de esas, ¿no? y entonces también tengo un problema con el cine español que es que no me entero. Yo veo una película española que no esté doblada, pues tenemos unos magníficos actores de doblaje extraordinarios, tú ves una película norteamericana de acción o de drama o de lo que sea, del género que sea, doblada por actores de doblaje españoles y son magníficos, pero luego oyes a los actores en directo, la adicción se trabaja poco parece, No me entero, no me entero y entonces yo prefiero enterarme, ver y enterarme, lo único que faltaba ya que el cine español llevara sus títulos en castellano, porque quererlo. Todo se andará, y recuerdos de tus primeros cines que tienes, de cómo... Del cine de los franciscanos, yo me acuerdo que tenía terrores nocturnos porque vi una película de Drácula en el cine de los franciscanos, el colegio de los franciscanos, en la iglesia de los franciscanos, en la calle de los fareros y allí estuve yo, yo vivía en la calle Cucarro, pues yo que sé, que tendría seis, siete añillos, más o menos y entonces el cine que teníamos, teníamos para la bolsa de conguito y para el cine y así era todas las semanas. ¿Y esa es la primera película que recuerdan? ¿Drácula? Sí, y muchas de romanos y del oeste. Y del oeste, ¿no? Exacto. Faltaría más, no podría faltar. Y a lo mejor la película que ha marcado tu vida o la película que tú... Bueno, esta es la película, no sé si que más me ha impactado, que más me ha gustado, que más me ha marcado. Hombre, no es que te vaya a decir que me haya marcado y que haya... A mí me gustan las películas de acción, hay algunas de dramas que sí, evidentemente, pero La caza de los túveres rojos me parece una película magnífica y una actuación extraordinaria. Es incómodo. Sí, sí, magnífico. Por ejemplo. ¿Venés al cine ahora? No, llevo ya como tres años. Hay que venir al cine, No, es que no vengo... Yo lo he retomado ahora por mis niños. No nos dejaban con la COVID y todo eso. A mí lo que me impresiona es esta pantalla y yo he visto cines y fuera de España también y esta pantalla es espectacular. Las condiciones de acústica que tiene esta sala son extraordinarias. es que el cine ha avanzado muchísimo y habrá que ver esto en funcionamiento con el sistema Subround y todo eso. Es una pasada. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Insisto, esto prometía mucho pero es verdad que todas las semanas echamos bastante más rato Antonio y yo hablando en su tertulia en Interalmería que suele dejarme ir los martes y en la nuestra de radio los miércoles. Espero que hayas estado a gusto. Yo creo, sinceramente, que hay que no sé si redescubrir o hurgar mucho en el conocimiento de Antonio Felipe Rubio. Te lo digo sinceramente. Creo que la gente de Almería que esté interesada en conocer cosas tiene que acercarse a Antonio Felipe Rubio porque bueno, es que eres una compilación de datos, de historias y por eso me parece tan importante esperar ese libro. Yo creo que deberías hacerlo de Federico, dedicarte los veranos a escribir y esa gran crónica de la Almería de los últimos 40 años que desde luego yo me apunto el primero para ir a comprarla. Pues lo intentaremos. Ya te digo que después de verano pues me pondré manos a la obra y a ver qué tal sale. Y tenemos pendiente otra cosa. Ya que he conocido el telescopio ahora me falta conocer el barco. El barquito. Bueno, lo que sea. Exactamente. Bueno, pues a ver si tienes suerte y te enseñaré a pescar. Lo importante es eso, que la gente se enseñe a pescar, que salga a pescar en sentido figurado y que no se acostumbre al mamoneo. Antonio, muchas gracias por todo, por dejarnos participar de tus proyectos y por venir a los nuestros y por este rato de charla. Muy bien, pues encantado. Y gracias también como siempre, repito, a Centro Comercial Torra Cárdenas, aquí estamos, a Yelmo Cines, aquí estamos, y a Ikea, aquí estamos. Y si nos dejan seguimos viniendo aquí, al Chester. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!